¿Quiénes crees que son los máximos argentinos que han jugado en Pumas? Hay muy pocos. Marioni fue el último campeón de goleo, pero no. Argentinos muy buenos. Mi comandante, Neno. Puede ser, puede ser. Y ya, porque no hay ninguno como él. No me interesa nada. Pues ahorita nada, se me viene a la mente Leo Suárez. ¿Quién más podría ser? Ah, Sosa. Sobre todo Sosa. Está genial, Sosa. Neno, la rata, bravo. Dineno, bravo. Podría ser también. Dineno, Ismael Sosa. Y actualmente yo creo que Leo Suárez o Licha Magallana. Dineno y ya. Y ya, Dineno. Sí, el Toto no jugó nada. Dineno. Ahorita, ahorita, el potencial de Leo Suárez. Siento yo que tiene potencial. Lo vuelvo a reiterar. Dineno. Bueno, Ismael Sosa, sí. El Toto. Marioni. Y Magallana ahora. Solari. Y... La rata, bravo. Ah, bueno, Leandro. Leandro y el Martin Bravo. Ok.